Yo soy Víctor Almanzar y te invito a que no te pierdas la segunda parte de esta nota. No te lo pierdas. Escribir en base a experiencias propias tuyas o experiencias que le pasan a otros que también vos te ves reflejado. Creo que es más fácil en base a experiencias que uno escucha por ahí en la calle y eso. Porque, digamos, en mi corta vida no he tenido tantas experiencias. Entonces, uno escucha y bueno, ya de ahí uno va escribiendo y tomando ideas y eso. Pero me imagino que en tu corta vida, como decís vos, que la tenés, en muchas oportunidades el malo fuiste vos para la otra persona o en realidad el malo fuiste vos. No, todavía seguimos siendo el malo hasta cuando dicen ve a ducharte y no me he ido. El malo eres tú que no te ha ido. Si no te ha ido o quédate, ¿no? Como ese tema que grabaste hace dos años. Si no te has ido, quédate. Ah, también, sí, sí, sí. Quédate es un tema urbano. Claro. Quise hacer un experimento, nadar en esa agua y bueno, pues escribí esa canción, quédate. Y siento que quedó muy bien, pero en realidad me siento más cómodo con la bachata. Es algo que me nace de adentro. Claro. Y obviamente como en toda relación donde de repente el malo soy yo, que es el nombre de este tema, que ya lleva más de un millón de reproducciones en YouTube, gracias a Dios. La envidia y los celos, envidia y celos, que es otro de tus temas, también tiene que ver en esta relación de parejas donde hay que culpar a alguien, ¿no? Sí, ahí el culpable es el otro elemento. El culpable es el otro que se llevó la mujer. Totalmente. Pero tenés una carrera corta, pero fructífera. Si me preguntas por qué estoy así, la respuesta es que me estoy muriendo por ti. Sabes cuánto me quema, cuánto me venena pensar que no eres mía, que tú eres ajena. Me matan los celos y te llego a ver caminando en la calle de brazos con él. Y crece este egoísmo muy dentro de mí, que me agobia y provoca ganas de morir. Ya no más, ya no más, ya no más, no aguanto esta maldita labia que me da. Cuando besas tus labios y ojos son los míos, siento a que en el cuerpo esté vacío. Y me siento moribundo a que se le acabe el mundo, en cada latido, con cada segundo. Que no estás conmigo y estás con él, del envidia y de los celos. Bueno mujer, trato de evitarlo, pero el pecho me rompe. El reconocer que tú eres de otro hombre. Mientras en mi cuarto menciono tu nombre, tu amor y tu cuerpo a otro le corresponde. Pero tenés una carrera corta, pero fructífera. Y el primer tema que escuché tuyo, agua, sal y sereno del 2017, si no estoy mal. Agua, sal y sereno, sí. Sí. Ahí ya te perfilabas desde el vamos como un buen cantante, como un buen exponente emergente en cuanto a la bachata también. Gracias, sí. Ese tema es un tema que tiene mucho sentimiento, un tema muy bonito, es muy romántico. Y en el momento en el que lo lancé, en realidad no pensaba que el tema iba a ser de tanta conexión con la gente. Porque honestamente a mí no me gustaba como se escuchaba la canción. ¿No? Pero entonces la mostré a muchas personas a mi alrededor y a todos les gustó. Bueno, pues vamos a hacerlo con esto entonces. Inicié con esa y fue bien bueno, bien bonito. Porque gracias a esa canción tuve la oportunidad de participar en diferentes festivales aquí en Nueva York. También la Gran Parada Dominicana del Bronx. Es un festival que hacen los dominicanos acá cada año. Tuve la oportunidad de participar dos veces gracias a esa canción, ya que se la mostré al organizador del evento. Le gustó y dijo, bueno, yo te quiero en la Parada Dominicana. Bueno, pues vamos allá entonces. Y fue un tema, es un tema que es bien especial para mí porque es mi primer hijo, digamos, en la música. Entonces, es bien importante. Bueno, y hablando de hijos y hablando de inicios y de brotar una carrera de un artista y de un nacimiento, en la República Dominicana obviamente hay muchos reyes de las bachatas. Vos sos uno de los príncipes de la bachata. Pero, ¿quiénes fueron tus artistas o tus artistas que te inspiraron? Porque me imagino que, ¿cuál fue tu referente o tu referente a la hora de decir, yo quiero cantar bachata? Bueno, yo crecí escuchando a Anthony Santos. No sé si lo conoces. Claro que sí. Sí, porque mi papá era enfermo con Anthony Santos. Le gustaba mucho tu música y tenía todos los cassettes en ese tiempo, cassettes y CD. ¿Quieres que te dé hecho de amar como si fuera poca cosa? Y es intentar parar el tiempo, ser de piedra, volverme a una roca. Pides que te dé hecho de amar, y no es a ti la que te toca. Tapar el sol con solo un dedo y sentir que el aire se te agota. Es imposible yo dejarte de amar, es como estar bajo el agua y poder respirar. Vivir un mundo donde solo exista hielo sin vida y sin esperanza de poderlo evitar. Te dejaré de amar. Cuando las hojas de los árboles sean rojas, cuando las rocias sean espinas no sean rosas. Cuando este mundo se termine y todo quede en poca cosa, te dejaré de amar. Cuando la luna nunca más esté en el cielo, cuando en el mar en vez de agua hay afuera. Y yo me quedé al interferio bajo agua, sol y sereno, te dejaré de amar.